El coloso de Occidente está al borde del abismo. Estados Unidos, la nación que se autoproclamó líder del mundo libre, está en plena cuenta regresiva hacia una recesión que promete ser devastadora. Mientras el pueblo norteamericano, sumido en deudas récord, apenas logra respirar bajo el peso de un sistema que se alimenta de su propio declive, los poderosos de Wall Street intentan tapar el sol con un dedo. El sueño americano se desmorona frente a los ojos del mundo, dejando caos y miseria que ningún político o economista puede ocultar. La recesión que viene no es un accidente ni una sorpresa. Es la consecuencia directa de años de intervencionismo voraz y una arrogancia imperial que lo ha llevado a intervenir en las economías soberanas de otros países, desangrándose en el proceso. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Una recesión bastante severa, una tormenta económica que Estados Unidos ya no puede evitar. Desde los majestuosos edificios de Wall Street hasta las silenciosas fábricas en los rincones industriales del país, la maquinaria que alguna vez se impulsó, la economía más grande del mundo parece ahora tambalearse, lista para desmoronarse ante su propio peso. No se trata solo de cifras ni predicciones aisladas. La realidad se siente en cada esquina, en cada ciudadano que sufre bajo el yugo de una deuda impagable. Matt Higgins, un inversor con la mirada aguda y la experiencia suficiente para prever lo que se avecina, ha lanzado la advertencia que muchos temen escuchar. La recesión será intensa y aguda, dice con una certeza que hiela la sangre. Higgins no habla desde la emoción, sino desde los datos concretos, niveles récord de deuda que asfixian a la clase media, una economía que depende más del crédito que de la creación real de riqueza y una élite financiera que juega con los destinos de millones. Según Higgins, los signos ya están aquí. La temida regla SAM, que indica una recesión cuando el desempleo aumenta significativamente en un periodo corto, se ha activado tras los informes de julio. El desempleo, aquel barómetro tan visible y cruel de la economía, cayó en agosto al 4,2%, un número que en otro contexto podría ser tranquilizador. Sin embargo, la sombra de la recesión no puede disiparse con cifras superficiales. Los economistas habían previsto un mayor crecimiento en las nóminas no agrícolas, pero la realidad desinfló esas expectativas. El mercado laboral, Pilar, que muchos consideran como la fortaleza de cualquier economía, está en peligro. Higgins es claro. Lo que viene no será un siemprebajón pasajero. Será una tormenta que sacudirá los cimientos de la sociedad estadounidense. La recesión que se avecina no es una sorpresa para aquellos que han seguido de cerca los movimientos de la Reserva Federal y el entorno económico general de Estados Unidos. El primer recorte de tasas de interés en septiembre no es más que una señal de los esfuerzos desesperados por contener lo inevitable. Desde que la inflación comenzó a azotar los bolsillos de los estadounidenses, la Reserva Federal ha intentado frenar la marea subiendo las tasas de interés en los últimos meses, buscando enfriar una economía que estaba al borde del sobrecalentamiento. Pero el problema es mucho más profundo que unas pocas tasas de interés. Estados Unidos ha vivido una década de prosperidad ilusoria, donde el crecimiento ha sido sostenido por una burbuja de deuda sin precedentes. Higgins ve algo más que una simple contracción económica. Será breve, pero será brutal. Advierte, y no es difícil ver porque en el 2022 la deuda de los hogares estadounidenses alcanzó un récord de 16,5 billones de dólares, una cifra que no ha dejado de crecer. Las tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, hipotecas infladas por un mercado inmobiliario irracional, todo esto ha empujado a millones de personas a depender de una red de seguridad económica que no existe. Cuando esta burbuja reviente, será devastador. El sistema financiero que ha alimentado a sus ciudadanos con crédito barato durante años los verá ahogarse bajo el peso de sus propias deudas. Pero esta recesión no será solo un problema interno para Estados Unidos. Como el gigante tambalea, el mundo entero sentirá las repercusiones. En América Latina, las economías emergentes ya frágiles por la inestabilidad política y las desigualdades estructurales sufrirán los embates de esta recesión. La intervención estadounidense en las economías de la región, con sus políticas neoliberales y sus injerencias constantes, ha debilitado la capacidad de los países latinoamericanos para enfrentar crisis globales de este tipo. La integración latinoamericana, una idea que ha ganado fuerza en los últimos años, será puesta a prueba como nunca antes. Líderes como Nicolás Maduro y Xiomara Castro, quienes han levantado sus voces en contra de la intervención estadounidense, ahora enfrentarán un desafío aún mayor. Proteger a sus naciones de las sacudidas económicas que se avecinan desde el norte. La historia económica de Estados Unidos está plagada de ejemplos de crisis que se han extendido más allá de sus fronteras. En el 2008, cuando el mercado de hipotecas Sue Prime colapsó, no fue solo el pueblo estadounidense el que sufrió. Las economías de todo el mundo se tambalearon. Europa, Asia, América Latina. Todos sintieron el frío, gélido, de una recesión que se originó en Wall Street. Esta vez la historia amenaza con repetirse, pero ¿quién pagará el precio? No serán los ejecutivos de los bancos, ni los tiburones financieros que juegan con los destinos de las naciones. Serán la gente común, los trabajadores, los pequeños empresarios, aquellos que tienen menos recursos para resistir. Estados Unidos en su arrogancia imperial se ha acostumbrado a ser la potencia indiscutible, el árbitro de las economías globales, el protector autoproclamado de la libertad y el libre mercado. Pero ese mismo poder es ahora su talón de Aquiles. La recesión que se avecina no será simplemente el producto de una mala gestión económica. Será la consecuencia inevitable de décadas de intervenciones imprudentes y destructivas. Su política imperialista, basada en la manipulación y el control, ha hecho tambalear no solo su estabilidad interna, sino también la de los países que ha atacado. Las guerras comerciales mal calculadas, las sanciones económicas que han devastado a naciones soberanas y las intervenciones militares descaradas en América Latina, Medio Oriente y otros rincones del mundo han destrozado cualquier vestigio de credibilidad que Estados Unidos pudiera tener. Es inevitable que esta recesión, con todos sus devastadores efectos, se convierta en un momento de reflexión global. América Latina en particular debe ver en esta crisis una oportunidad para romper con la dependencia histórica de Estados Unidos. La CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Un organismo que ha buscado la integración y la cooperación entre las naciones de la región, será crucial en este momento. Con líderes como Maduro y Castro alzando la voz contra la intervención extranjera, América Latina podría finalmente encontrar un camino hacia la independencia económica y política lejos del dominio estadounidense. Sin embargo, el camino no será fácil. Las garras de la deuda externa, atadas durante años por los intereses voraces de las multinacionales estadounidenses, han dejado cicatrices profundas en el continente. Latinoamérica ha resistido heroicamente décadas de dependencia económica impuesta desde Washington. Pero ahora, la región se enfrenta al reto de reconstruir su economía. Desafiar los embates de una recesión global y levantarse con decisiones audaces y una visión clara hacia el futuro. La fuerza de Latinoamérica está más viva que nunca. Lista para romper las cadenas impuestas desde el norte. ¿El final del sueño americano? Para muchos. Simplemente, justicia histórica. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Voz de la Patria Grande